Teo ¿Cuál cariño es el que dice? ¿Cuál cariño es el que dice? ¿Cuál cariño es el que dice? Tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas Yo me paro en la cantidad Y a salud de las ingratas Hago que se sirva vino Pa' que nazca Y una vez ya bien servido Voy al rumbo del Tenamba Y ahí agarro a mi mariachi Y a cantar con todo el alma Parranda y Tenamba Mariachi canciones Así es como vivo yo Tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas Bueno, esos aplausos bonitos Para Candy Torres A continuación Teremos a...